Música Pronóstico para la mañana del sábado Llega el sábado y en la región Caribe habrá cielo entre parcial y mayormente nublado con posible lluvia sobre Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. El resto de la zona tendrá tiempo seco. San Andrés y Providencia amanecen con cielo ligeramente nublado con tiempo seco y temperaturas máximas de 31 grados. En la región pacífica persisten las humedades sobre los cielos de Chocó, Valle y Cauca. Nariño tendrá cielos nubosos. La región andina despierta con lluvias ligeras en Antioquia. En toda la región habrá nubosidades constantes, sobre todo en la parte norte de la zona. La orinoquía inicia su mañana con tiempo seco y parcialmente nublado, aunque no se descartan lluvias suaves en Bichada, Mete y Casanare. En la Amazonía persisten los sistemas nubosos. La mañana en el sur del país estará encapotada y acompañada de tiempo seco. Bogotá amanece con tiempo seco y frío, aunque no sorprenderán precipitaciones sobre el suroriente de la capital. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Bichada, Guainía, Cauca y Chocó. Alerta roja por incendios en la región Caribe. Alerta naranja en las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía. Alerta roja por deslizamientos en norte de Santander. Alerta roja por lluvias en el océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.